El movimiento deportivo cubano se une a la campaña contra el bloqueo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, otocó licencias para que Cuba pudiera recibir los pagos por concepto de participación y premio en el cuarto clásico mundial de deportes. Es una cifra bastante importante, 300.000. Por pasar a la segunda ronda, 300.000. Y Cuba no ha podido recibir ni un centavo de ese financiamiento. Pero aquí sí queremos dejar bien sentado que el sistema deportivo cubano siempre buscará una solución para que el deporte cubano siga confiando y siga acompañando a nuestro pueblo. Es de eso que estamos convencidos. Pero sí tenemos que decir los problemas que tenemos y los problemas que hoy el bloqueo nos acarre a nosotros, al pueblo cubano. ¡Suscríbete al canal!